El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Marcos. Es conocido comúnmente como el Evangelio del Joven Rico. Un hombre que tiene la fortuna de haber llevado una vida sana y recta, se acerca a Jesús. Este hombre tiene además otra bendición. Cuenta con bienes de fortuna. Es una persona adinerada, una persona con buenos recursos. Observemos que no hay mucha gente así que se le acerque a Cristo en el Evangelio. Más bien, la norma en el Evangelio es que a Cristo se le acerca gente repleta de problemas. Con enfermedades físicas, con graves traumas, casos de posesión diabólica. Es decir, la gama entera de las necesidades humanas es la que visita a Cristo. En ese sentido, el Evangelio de hoy es una excepción. Esta es una persona que no parece tener graves problemas. No se nos dice que tenga una dificultad de salud. No se nos dice que esté pasando hambre. No se nos dice que tenga un grave conflicto o un enemigo a muerte. Su situación es buena. O sea que el Evangelio de hoy nos invita a preguntarnos ¿Qué tiene Cristo para decirle a los que no tienen problemas? Yo recuerdo esos grandes congresos carismáticos que organizaba el padre Emiliano Tardif O más bien, los amigos del padre Tardif Y le pedían a él que fuera a predicar Y él predicaba con gran sencillez, con gran amor Oraba por la gente y había muchos milagros Muchos recordamos a este querido sacerdote Él tenía mucho que ofrecer a las personas Que estaban desorientadas, necesitadas, enfermas, discapacitadas Y yo recuerdo haberme preguntado ¿Qué tendría para decirle el padre Emiliano Tardif A una persona que no esté ni paralítica, ni discapacitada, ni en graves deudas Ni poseído por el demonio? Es la misma pregunta que aparece en el Evangelio de hoy ¿Qué tiene Cristo para ofrecerle a los buenos? A los que no tienen graves dificultades ¿Qué tiene Cristo para ellos? Y si tiene algo Lo que tiene para ofrecerles Es un camino de servicio Es un camino de entrega Es como si Cristo, y esto suena un poco chistoso Como si Cristo a los que no tienen Les ofrece la abundancia De su amistad, de su salud, de su bendición Y a los que tienen Les invita a que entreguen lo que tienen O sea que al que no tiene le da Y al que tiene le invita a que done lo que tiene Pero más allá de las paradojas El mensaje del Evangelio nos está diciendo algo muy profundo aquí El mensaje del Evangelio nos está diciendo Que lo que tenemos Lo tenemos no solo para nosotros mismos Sino que el sentido y el fruto de lo que tenemos Está más allá de nosotros En aquellos que no tienen ¿Para qué tengo ojos? Para ayudar al que no puede ver ¿Para qué tengo manos? Para sostener al que se está cayendo ¿Para qué mis pies que pueden andar? Para ir en auxilio Del que está paralizado Entonces Cristo Si tiene una respuesta Para este hombre Otra cosa es que la respuesta No le gustó a él Pero la respuesta de Cristo Es muy clara Aquello de lo que careces Es tu oportunidad Para experimentar la misericordia de Dios Y aquello que tienes Es para que hagas experimentar Esa misericordia a tus hermanos Es tan sencillo Y es tan profundo